Y lo que le pasó a un motociclista en la China, hay que verlo para creerlo. Poco después de la medianoche se abrió un enorme hueco en la carretera y en segundos por allí pasó el motociclista que estaba distraído con el celular y vieron lo que pasó, cayó derechito en el socavón. Lo más increíble fue que logró salir del hueco y eso, no le pasó nada. Unos buenos samaritanos lo llevaron al hospital, donde se determinó que estaba igual que antes de que hubiese ocurrido este incidente. Gracias por ver el video.